Buenas tardes, aquí estamos en el Teatro del Bicentenario con el bajo Noé Colín, que va a interpretar este fin de semana el estreno de La Cenicienta en el Teatro del Bicentenario en León. Noé, un gusto tenerte aquí en León. Cuéntanos un poquito sobre este personaje magnífico de La Cenicienta, que lo has interpretado en la ópera del Helsinki, por ejemplo, en el Volkshoppa de Viena, en el Teatro Municipal de Palma de Mallorca. Ya en una cantidad, tienes un bagaje ya muy grande con este personaje. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo en esta Cenicienta. Bueno, estoy muy contento de poder participar en esta producción de La Cenicienta aquí en el Teatro Bicentenario. Efectivamente es un rol que he podido desempeñarlo en diferentes escenarios, en diferentes países, y es un rol que le tengo mucho cariño. Es un villano, es un villano, pero al final es un villano no tan malo, porque al final es un villano que se arrepiente y le pide perdón a la Cenicienta. Entonces, lo disfruto mucho este papel. Es un personaje de bravura, tiene varias áreas que son con retos vocales importantes. Y bueno, Rossini, también le tengo mucho, mucho cariño, mucho respeto. He tenido la fortuna de desempeñar diferentes roles de este compositor. Y estoy muy contento de poder participar aquí en el Teatro Bicentenario. Y estoy también muy agradecido el que me puedan nuevamente hacer el favor de invitarme. Estamos participando con un elenco maravilloso, con una dirección también muy profesional, muy humana. Y pues es una delicia poder estar trabajando como Don Magnífico en León, Guanajuato. Cuéntanos esta diferencia, este trabajo de ir puliendo el personaje, de ir trabajando, aspectos que en otras oportunidades no habías trabajado. Pero cuéntanos qué diferencia habrá entre este Don Magnífico de la Cenicienta del 2016 con la del 2013. Yo creo que es un Don Magnífico con un poquito más de madurez. Creo yo que siempre vamos madurando más vocalmente. Vamos encontrándole siempre nuevos colores al personaje. Y también hay otros momentos que se confirman nuevamente, de los cuales uno cree que está bien interpretado o que uno puede dar esos momentos de éxtasis, como Don Magnífico. Y va a haber nuevas cosas, sin embargo también va a haber cosas que yo creo que han estado bien hechas y se van a confirmar nuevamente. Don Magnífico sueña, tiene un sueño que se interpreta él mismo al inicio de la ópera. ¿Tú tienes sueños también como intérprete, como bajo? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso y sobre tus planes a futuro? Bueno, como cantante, uno de mis sueños es poder seguir disfrutando del arte del canto, de disfrutar de las óperas de las cuales yo he interpretado y disfrutando del repertorio universal del canto. Creo yo que he tenido la fortuna de interpretar grandes papeles como es el Falstaff, como lo es el Magnífico, como lo es Leporello. Y un sinnúmero de personajes a tal grado que he podido lograr un repertorio de más de 65 roles cantados. Mi sueño es poder tener esa oportunidad de seguirlos interpretando. Y bueno, como mexicano también tengo sueños. Tengo el sueño de ver algún día, por ejemplo, mi pueblo, verlo transformado a un estilo de vida. Tengo un poco más cercano a la vida que ahora conozco, que es, por ejemplo, la vida europea, donde existe un poco más de respeto a la vida, más respeto a ciertos valores que tenemos como mexicanos, pero lamentablemente no siempre los llevamos a cabo. El orden, la disciplina, creo que tenemos nosotros mucha disciplina como mexicanos, pero creo que todavía podríamos dar más. Y bueno, sobre todo, el sueño de poder seguir dándole amor a mis seres amados, a mis seres cercanos. Creo que ese es mi anhelo también, siempre poderlo hacer mientras viva. Tú estás de base prácticamente en Austria ahora, viviendo en Europa ya desde hace varias décadas. Un gusto tenerte aquí en el Teatro del Bicentenario. Y bueno, como dicen también en Alemania, toi, 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 ¿no? Para el martes, para el sábado. Es wir schon schief gehen. Dankeschön. Muchas gracias. Dankería. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.